Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura especial de las predicciones de Aries para el 2023. Escuchadla si tenéis también a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar Aries en este día tan especial vuestra lectura para el 2023 no solamente para saber que os depara en el amor en este año magnífico sino también si estabais preocupados por el dinero, el trabajo voy a utilizar diferentes barajas y sabremos muchos aspectos. Recordaros siempre que las palabras no tienen tiempo podéis escuchar esta lectura ahora o dentro de cuatro meses, perdurarán siempre en vosotros y os darán consejos cada lectura que escuchéis y adaptadla a vuestra situación. Tengo muchas barajas esta noche, estas que son de Tarot Super Lunaris una baraja que a mí me encanta, muy actual, vosotros representáis como este cuatro de bastos, boda, con mucha celebración y espero que las cartas me digan lo mismo. Utilizaré esta baraja que se llama la octava casa una baraja magnífica, asombrosa, con ilustraciones muy increíbles y potentes, con todos los signos y planetas asociados sabremos mucho más de esa persona en la que piensas, Aries, si puede llegar a tu vida un nuevo amor que te espera en el trabajo y qué quiere decirte este universo, tus guías espirituales, los ángeles, los ancestros con esta baraja, tú estás aquí, en este punto y tienes que encontrar tu rumbo, Aries veremos con estas cartas que tienen también unas ilustraciones fantásticas que os quieren decir vuestros guías mi baraja de mensajes, 110 cartas con toda una declaración de amor, sabremos que no te dijo esa persona la última vez que te vio, que quisiera decirte ahora, te está espiando, es para ti, Aries, que sueña contigo son palabras y frases muy exactas y comenzaré con nuestra baraja, oráculo, sintiendo amor porque no hablo de una historia mía, sino universal de almas, llamas gemelas, de encontrar el amor, de tener balance en nuestra vida 127 cartas que se basan en el tarot y como él nos dice podemos conseguir llegar a nuestro destino siguiendo una serie de consejos y etapas podemos ser felices, tener una pareja como esos cuatro de bastos que representáis vosotros y mucha más abundancia y felicidad en nuestra vida sueños, meditaciones, tu divino masculino, transformaciones, luna de miel muchísimas cartas, información sobre lo que va a llegar este 2023 los números maestros también están aquí y puede que los estéis viendo Aries, voy a sacar vuestras iniciales en el amor Aries Aries, en el amor Aries y estas son para vosotros R amor y rosas para ti la L aquí habrá declaraciones la N la W la K la J y la S podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellido o las iniciales de esta persona especial y os sacaré el número y será para cuando veáis la lectura para este 2023 para cuando vosotros lo deseéis no es un número solamente semanal Aries y este número que os va a guiar el número para Aries en el amor va a ser este amigos míos el 3 3 Santísima Trinidad Espíritu Santo la Emperatriz Arcano Mayor en el Tarot Libra Tauro hablándome de mucha fertilidad algunos tenéis hijos queréis formar una gran familia quedaros embarazadas tenéis nuevos proyectos por delante en este 2023 que no solamente serán en el amor serán completados con la Gran Emperatriz y todos los mensajes y comunicación que estáis recibiendo desde las estrellas con el 3 asociado a Júpiter un planeta el mayor más expansivo de todos y os va a ascender hasta los cielos aquellos deseos que habéis pensado alguna vez con el 3, 3, 3 o que lo habéis visto como secuencia numérica se completan en vuestra vida 3 magnífico para este 2023 3 y ahora sí gracias a todos de corazón por llegar a nuestro canal por vuestros comentarios likes suscripciones activad la campanita poned un like gracias por ayudar no solamente dándome a mí mucho cariño y amor sino por las personas que están alrededor y que le hacéis que lleguen vuestro mensaje y gracias a cada like que le dais llegan a más personas gracias amigos míos os deseo lo mejor para este año 2023 feliz navidad y fiestas a todos y feliz año nuevo comienzo Aries comienzo Aries invocando a mis guías espirituales a Dios mis ángeles y mis arcángeles para vosotros Aries para que me den luz verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material comienzo Aries Aries ¿qué le depara a Aries en el amor en este próximo año 2023 para Aries? ¿qué le depara a Aries en el amor en este 2023? 2023 ¿qué le depara a Aries en el amor en este 2023? Aries ¿cuáles son los sentimientos de esa persona que estás buscando? Aries ¿qué le depara a Aries en el amor en este próximo año 2023? 2023 Aries ¿qué le depara a Aries en el amor en este próximo año 2023? Aries ¿qué le depara a Aries en el amor? Aries vuestra primera carta va a haber un reencuentro un viaje puede que sea próximamente porque estamos a unos días de empezar el año amigos míos una maravillosa carta de recuperación y de sanación segundas, terceras, cuartas oportunidades con el seis de espadas abrimos la tirada con un signo maravilloso que es acuario planeta urano como si fuera el loco amigos por tanto hay una chica que está comenzando un viaje vosotras os habéis sentido atrapadas durante este año con muchos cargos familiares pueden ser hijos, abuelos, padres, situaciones económicas y creíais que no podríais fluir como este río de la vida que está a vuestro alrededor hay una persona que puede llegar hasta ti por medio de algún medio de transporte o que tú te dirijas para conocer a esta persona este regreso y esta vuelta van a ser en firmes hay alguien que te va a acompañar ancestros, personas, familiares que te están ayudando y alumbrando con este candil Aries y vas a tener este maravilloso viaje de la vida porque es el seis de espadas podemos recuperarnos y proseguir la vida una nueva oportunidad para ti Aries comenzando con acuario un planeta muy renovador sois idealistas en el fondo tu persona también y quiere llegar hasta ti dame esta segunda oportunidad amor mío quiero brillar contigo escapar en los océanos hacer un crucero junto a ti hay un viejo soñado entre los dos Aries, bendiciones esta carta se ha dado la vuelta por sí sola tengo un tres de bastos Aries, como vosotros sí que está llegando algo muy hermoso viajes alrededor, mucha agua el agua es un símbolo de fertilidad de creación y de renacimiento ese número tres y tres de bastos estoy llegando hacia ti amor no os preocupéis con esta carta esta chica está tranquila dentro de su propia barca y esta está danzando en la playa algunos habéis esperado noticias desde muy lejos que esta persona se pusiera en comunicación o que llegase a través de un coche de un tren, de un avión hay tanto tiempo en el que habéis estado pensando en este reencuentro Aries y algo muy hermoso y no solamente en el amor sino todas las bendiciones con más dinero frutos de la vida llegan con el tres de bastos guiaros, sois Aries y vuestra carta os representa muy bien por el basto de la intuición aquellos mensajes que recibáis a través de vuestro tercer ojo pueden ser visiones mentales sueños agarraos bien a la vida porque aquí hay troncos muy firmes y no tengáis miedo de lo que hay alrededor vais a superar muchos traumas situaciones difíciles u obstáculos que han estado en vuestro camino con estas dos increíbles cartas que saltan para vosotros Aries tres de bastos tú iluminas mi vida amor por ti cruzaría océanos cualquier territorio para estar contigo espérame porque estoy llegando número tres mucha cosecha para vosotros Aries este 2023 Aries que le depara a Aries en el amor en esta semana tan especial de navidad en este próximo cazador habéis corrido para estar con vuestra persona como hace esta chica no lo hagáis porque si intentáis convencer a una persona de que esté con vosotros cuando tenemos estas dos cartas que representan comienzos no es necesario dejad de huir de vosotras mismas o vosotros de vuestros sentimientos o de enfrentaros a esta persona dialécticamente hablándole sobre que es tu alma o llama gemela no tengáis ese impulso lo sé sois Aries yo soy Sagitario tenéis mucho fuego en vuestro interior pero vais a controlar vuestras emociones y a creer en vuestra intuición y no intentar que estar con esta persona inmediatamente o que tenga que ser físicamente porque las almas y llamas gemelas siempre estamos juntas no nos separamos amigos emocionalmente etéreamente en la quinta dimensión siempre está la persona presente para vosotros Aries Aries hay una carta que has amigos míos esta sí la voy a tomar toda la tierra presente para vosotros habéis corrido tanto por conseguir alguna serie de objetivos proyectos que habéis planificado y que no creíais que podían dar resultado y si lo van a hacer con este as de pentáculos una carta más para vosotros Aries que le depara a Aries en este próximo año 2023 muchas relaciones firmes en tierra con casa propia hogar familia con el as de pentáculos una persona que viene a por ti con fines muy serios Aries que le depara a Aries en este próximo año 2023 en el amor Aries que le depara a Aries en el amor en este próximo año 2023 que le depara a Aries en el amor en este año 2023 y una carta más Aries y esta carta es pérdida habéis llorado por la ausencia de esta persona o porque os dejó con mucho luto como es este cinco de copas Scorpio en la base de la baraja sentisteis rechazo de vuestra persona mucho dolor alrededor como si fueran cristales rotos que no podríais conseguir una vida mejor o que tu persona regresase hubo un distanciamiento severo con grandes complicaciones Aries y muchas lágrimas ejercicio del espejo que lo haréis para encontraros no con vosotros mismos que ya os tenéis como corazón mente piernas manos sino con vuestra alma llama gemela a través de este espejo porque no estoy tan separado de ti amor mío aunque esté en este paraje que parece una tundra totalmente deshabitada todavía quedan troncos como sois vosotros en el tarot y tu persona está al otro lado mirándote hazte esas preguntas que le estás haciendo a él en primera persona mucha culpa porque alguien pudo herirte muchísimo Aries a ver triangulaciones o que fuera una persona que estuviera con alguien más que te fuese infiel o que te abandonase culpa lágrimas me siento solo sin ti tengo tantos remordimientos con el cinco de pentáculos que es Tauro estoy solo y perdido dos hombres dos figuras completamente vestidas de negra que no encuentran a su alrededor una persona como tú dos cartas que están muy unidas y tengo la carta del Papa Tauro matrimonio después de este rechazo con el cuatro de copas voy a colocar cáncer esta culpa que ha pesado mucho sobre vosotros porque puede ser una lectura espejo sobre tu persona yo lo siento más sobre él cinco de pentáculos y cinco de copas un cinco siempre hay conflictos y adversidades muy duras en estos números hay fuerza todavía hay pasión de tu persona porque teníamos el seis de espadas y el tres de bastos y mucha esperanza porque en esta carta aparece un río enorme con una casita al final debéis de cruzar al otro lado no tengáis miedo de hacer un viaje si es que es literal e ir en busca de vuestra persona vuestro amor porque vais a encontrarlo quedan nuestras dos copas levantadas para nosotros una persona que sufre mucho sin ti y esto se revertirá amigos míos Scorpio en el cinco de copas Tauro en el cinco de pentáculos el Papa Tauro porque si viene tu persona con muchas noticias y celebración As de pentáculos Tauro, Virgo y Capricornio el Papa Tauro yo soy tu guía espiritual número cinco te estoy encaminando a la tierra para que tú consigas lo que has deseado desde los cielos pisadla Aries descubrid que hay hojas que podéis plantar semillas que lo hicisteis hace tiempo para tener esta oportunidad de regresar o tener amor en vuestra vida Tauro, Virgo y Capricornio os acompañarán el Papa os da mensajes a través de vuestro conocimiento espiritual si habéis pedido algo en especial a un ángel o a un ancestro que os ayude en alcanzar vuestros sueños lo tendréis en este maravilloso matrimonio con fuegos artificiales muy consolidado confirma una persona que si viene para arrastrarte con él o con ella y que estéis pisando la tierra con casas muchos beneficios económicos y proyectos que vais a emprender juntos mi alianza estará con la tuya todos los signos de tierra están en este maravilloso as de pentáculos y en la carta de matrimonio está el Papa y ya he colocado a Tauro sacaré mi baraja de mensajes y sabremos algo más Aries sobre vuestra persona que quiere deciros que no te dijo que quiere decirle esta persona a Aries bloqueo pudo bloquearte hay cargas muy negativas y culpa y remordimientos en él o en ella que quiere decirle esta persona a Aries desde su corazón y que no te dijo Aries que sueña contigo que recuerda cada vez que ve o escucha tu nombre Aries que quiere decirle esta persona a Aries desde su corazón que quiere decirle esta persona a Aries desde su corazón que sintió mucho dolor lo hemos visto que quiere decirle esta persona a Aries desde su corazón si no habéis conocido una persona especial lo haréis con la carta del seis de espadas y el as de pentáculos confusión una persona que sueña contigo ceguera estoy atrapado por mi indecisión dame tiempo pero si no me esperas lo entenderé se ha sentido y se siente solo con todas las personas que tiene conjuntamente en su trabajo puede tener familia ser padre y sin embargo no encuentra nadie para contarle sus secretos más íntimos lo que le está ocurriendo y estos trances que está experimentando seducción sincronicidad y he visto tu película favorita muchas veces ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo una persona romántica que está esperando acabar una etapa para comenzar contigo con todas las bendiciones y para darte algo que sí es auténtico como ese as de pentáculos el compromiso que tú estabas buscando o habéis estado con esta persona en vuestro sofá disfrutando de Netflix o Amazon Prime en alguna película que veáis en alguna plataforma o en la televisión o desea hacerlo en vuestra propia casa como este as la tierra vamos a construir nuestro hogar más hijos o más parientes sincronicidad tu nombre está siguiéndome por todas partes en internet en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti veo números puede ser el 3-3 el 11-11 alguno muy en particular tú crees que tu persona no los ve aries y sí que lo está haciendo puede ser una canción una película porque aquí tengo esa carta de romanticismo cuál es esa canción tan especial o película que escucháis vosotros a la par que vuestra persona seducción la fuerza leo tú me citas como ninguna otra mujer estoy en tus manos y quiero que tú estés conmigo en nuestro hogar una persona muy poderosa y que se ha contenido con mucho dolor de no decirte nada sobre sus sentimientos bloqueo siento si bloqueé tu número y dejé de seguirte en las redes sociales me dolía verte vosotros habéis podido bloquear a esta persona en alguna ocasión y como en la carta de la fuerza quiero que tengáis mucha resistencia vuestros instintos bien domados porque a vuestra persona la tenéis sobre vuestro pubis con una sensualidad muy grande tenéis mucho de lo que hablar aries por delante y un nuevo viaje para vosotros todos tantos sentimientos que se reprimieron confusión la carta de la luna Neptuno Piscis estás tú también soñando conmigo por las noches siento que estás en mi habitación como una especie de aura de energía como si fueras tú la vidente una reina de copas o la alta sacerdotisa me confundo porque quisiera preguntarte si tú sueñas conmigo y te siento abrazada a mí tocándome y apoyándome una persona que durante las noches se acuerda muchísimo de ti aries sincronicidades y la carta de la luna estáis muy conectados con esta persona y sacaré esta baraja porque vamos a recibir un consejo para este 2023 aries necesito saber qué es lo que os quieren decir vuestros guías espirituales pueden ser ancestros algún familiar que ya no esté a vuestro lado pero sí su alma o le habéis pedido algo a las estrellas en qué lugar se encuentra aries y qué debe debe de hacer este 2023 aries qué debe de hacer aries y sacaré una carta para vosotros y veremos qué es lo que os aconseja esta carta que saque no es una baraja realmente romántica amigos es más espiritual y de conseguir frutos en esta vida las rosas son para ti el camino de la vida mucha fertilidad ahora abríamos la lectura con este 6 de espadas que es un viaje en una barca de una chica y vosotros os encontráis en este punto lleno de rocas que son rosas con mucho amor y fertilidad que vais a tener muchos lugares de placer abundancia prosperidad y os gustaría subir alcanzar más alto en las montañas y llegar hasta vuestro destino y lo vais a conseguir paraíso con vuestra persona os he dicho que no era una baraja especialmente romántica de parejas y tengo esta carta que sí aparece una pareja el paraíso de melocotón os habéis soñado como si estuvieses entre las nubes o una película que fuera increíble o que estuvieses en la playa o en un lugar donde hubiese muchísima agua disfruta de lo que tenéis enfrente las estrellas están más cerca de lo que vosotros pensáis y dad gracias sed felices por lo que ya tenéis en este momento porque este reencuentro sí llega para vosotros con esta carta y las rosas en los valles dos mujeres que se están apoyando puede ser una persona que esté contigo una madre una hermana un hijo alguien que tú quieras mucho las rosas florecen como esa R que aparecía al inicio de la tirada y tengo perfumes ahora he sentido a pesar de que diga amor energía femenina o que hay vulnerabilidad en esta situación que algo muy grande sentimientos que vienen desde las estrellas y que florecen rosas desde las rocas con un regalo una persona que estas navidades que llegamos hasta el 6 de enero amigos todavía quedan días puede entregarte algo o acompañarte algo están haciendo muy grande a tu alrededor aries sigue el camino de las rosas puede ser que tengáis rosas o que os gusten muchísimo las flores y tengáis en vuestra casa voy a sacar el tarot porque vamos a saber algo más aries y necesito saber que me diga sobre el amor y tu persona aries que le depara aries en el amor en este próximo año 2023 que le depara aries en el amor en este año 2023 que siente esa persona más vais a tener reconocimiento hay alguien que os está valorando que se siente muy orgulloso de vosotros con estas cartas donde aparece tanto el rosa algunas os habéis teñido puesto el pelo de otro color rosa o lo tenéis negro habéis soñado con ese mundo fantástico alrededor estando con vuestra persona en un spa otros en un hotel haciendo un viaje aries que le depara aries en el 2023 en el amor que le depara aries en el amor en este 2023 que le depara aries en este 2023 aries que le depara aries en este 2023 y sacaré una carta aries aries que le depara aries en el amor aries puede ser como un consejo 5 de copas vuelve a repetirse el lamento y el llanto que habéis sufrido vosotras y tu persona aries la rueda de la fortuna tengo un paje de espadas libra la justicia vais a recobrar lo que habéis perdido yo soy la balanza libra y no peso cualquier cosa sino que me tomo mi tiempo para poner mi corazón y una pluma de avestruz y tiene que pesar lo mismo así de equiparable soy soy este gran puño y os voy a dar la verdad que estabais esperando mucha comunicación con vuestra persona con esta carta de la justicia la rueda de la fortuna y el paje de espadas me habla de que haya alguien a vuestro alrededor que os va a dar un mensaje o una llamada y a pediros mucho perdón porque tengo la carta del 5 de copas de nuevo este número 11 de la justicia podéis verlo como 1111 que son las almas llamas gemelas sobre todo 5 de copas marte en escorpio amor sé que has llorado tantísimo por mí y te has visto en este planeta rojo encendido a veces con pasiones desenfrenadas con sentimientos escondidos derramando tanto amor bloqueos entre nosotros yo me he sentido perdido ofuscado no pudiendo continuar mi camino sin ti y esperando que el verde sobre el universo se plasmase sobre mi cara y mi cuerpo nuestro amor está todavía en este planeta naranja y dos copas se levantan para que podamos compartirlas perdóname por tanto daño que te hice pero recupera la esperanza de que estoy al otro lado y te veo como si llevas algún vestido o un camisón en blanco en seda de lo hermosa que eres no llores más por mí una declaración intensa de tu persona voy a poner libra en la carta de la justicia marte en escorpio ya he puesto escorpio y tengo estas maravillosas cartas amigos míos la rueda de la fortuna júpiter sagitario paje de espadas acuario libra y géminis tengo noticias para ti voy a cruzar el mundo puedo llevar tatuajes amor alguno de vosotros los tiene o os gusta jugar en algún tipo de juego que sea de azar porque ahora estos dados los voy a hacer girar para ti y Dios esos decían no juega a los dados soy inspirador un poeta porque aunque sea este paje de espadas tengo un libro que representa el conocimiento y la creación y desde mi bombilla que es la mente se me ocurren tantas cosas que podría imaginar y decir a tu lado los cielos se volverán morados púrpuras y azules para nosotros todos dejaremos de emprender viajes que estén en seco y que no tengan el agua suficiente para regar nuestro amor de los libros he escuchado tus palabras las guardo en mí y voy a decirte algo que no esperas dentro de muy poco tiempo haremos todos los viajes que tú desees amor con esta rueda de la fortuna eres mi inspiración la luz que se enciende en mi mente y alrededor de mi cuerpo desde mi corazón brotan hasta las rosas rosas que se abren para ti 3, 4 y este 5 números que pueden ser vitales o muy característicos en vuestra vida número 10 voy a empezar este ciclo contigo desde esta rueda de la fortuna desde Júpiter el 3 que yo ya os avecinaba desde el principio y con mucha comunicación porque tu persona si desea hablar te está espiando mirando en las redes sociales preguntando por ti con este paje de espadas tiene tantas ideas a su alrededor que las quiere compartir contigo voy a estar cerca amor mío contigo y si tengo que cruzar algún sitio alrededor hacer girar esta rueda como si fuera un gran viaje cruzar un país extranjero o lo que sea lo haré por ti te amo el destino las estrellas están para vosotros Sagitario y el paje de espadas con todos los signos de aire os pueden gustar los libros querer tener trabajos o hacer algo muy creativo Aries algunos que sean de juegos videojuegos diseño gráfico decorar casas tengo las flores puede gustaros hacer algún tipo de trabajo que sea con materiales crear puede ser con cajas de cartón o que tengáis letras o pegatinas y que hagáis murales siento que teníais muchas ideas inspiradoras y van a dar frutos con la rueda de la fortuna no solo vuestra persona alguien más os va a ayudar en este camino lo tenía con esa chica que se abraza a la otra en la carta del valle de las rosas veis Aries la está abrazando os está cuidando esta energía y tanto dolor y como volvía a repetirse Aries voy a preguntar con Super Lunaris algo respecto al dinero trabajo materialización de vuestros sueños tengo el número 3 y la rueda de la fortuna no es necesario ni que lo preguntase más pero voy a ser más concreta que le depara a Aries en lo económico en esta semana tan especial de diciembre y próximo 2023 tengo el 7 de espadas habéis podido sentir traiciones de otras personas quiero que con esta energía 3 de bastos sí que llegan las bendiciones a vuestra vida y muchos proyectos que van a ser exitosos tened cuidado Aries con las personas que están alrededor con el 7 de espadas hablo de acuario una persona que os pudo traicionar y estoy hablando de temas económicos ahora no del amor en algún tipo de objetivo que queríais en el trabajo una persona que tiene mala intención que no quiere que esté con vuestra persona que haya sembrado dudas entre vosotros dos que haya intentado desprestigiarte y mentir sobre ti hay una cierta mala influencia y tú puedes saber quién es esta persona que entra en un campo se lleva una serie de espadas y deja otras quiero que me veas no me importa robar nada eso es lo que hace esta persona con esta energía si la conocéis si ha dicho mentiras sobre vosotros si os ha perjudicado quiero que os alejéis y no confiéis en todas las personas que conozcáis porque hay alguien que quiere robarte algo que es tuyo que es tu mérito que quiere por ejemplo desear tu mismo puesto de trabajo y está compitiendo contigo en el amor y en el trabajo y finanzas Aries Acuario en este siete de espadas sin embargo Júpiter con la rueda de la fortuna las bendiciones que vuelven a repetirse porque aunque esté preguntando con diferentes barajas va a salir siempre unas mismas energías nueve de pentáculos y tengo el tres de bastos sois hermosa tanto como este halcón y todos los animales que se cruzan alrededor de esta mujer o hermoso sé que hablo para hombres tengo a Virgo la tierra misma y a Aries para vosotros con este nuevo tres de bastos estáis esperando con este sombrero y vestido rojo todas las bendiciones proyectos económicos que vuestro amor llegase por barco a algún medio de transporte pero sobre todo alcanzar riqueza en vuestra vida y lo tendréis casa posesiones madurez independencia creatividad mucha fuerza inspiración en este nueve de pentáculos con Virgo los proyectos serán para vosotros si hay alguien alrededor despejad esta energía porque los triunfos van a ser para vosotros con este tres de bastos con toda la tranquilidad que podáis tener y no tengáis miedo a pesar de que tengáis a alguien alrededor porque esta chica no está dándose la vuelta sin motivo sino porque ella confía tanto en su intuición que es lo que haréis vosotros con este siete de espadas que sabe que aunque se acercase un enemigo por detrás una persona que le pudiese traicionar en el amor o en el dinero ella podrá saberlo antes de que llegue por la espalda así sois vosotros y tendréis mucha riqueza el nueve de pentáculos Virgo y como os ve vuestra persona aunque haya preguntado sobre dinero como una persona muy radiante equilibrada y que si habéis soñado compraros una casa alquilar un sitio iros de viaje tener mucha más abundancia aries la tendréis con este número nueve una carta magnífica para el dinero y todo lo que deséis recibir del mundo material empresas nuevas trabajos desplazamientos que puede ser que os vayáis a trabajar a otro país fundaréis algo nuevo y en algunos casos no solamente será como Virgo con un trabajo muy práctico meteótico será espiritual con este nueve porque ya tiene un gran balance como la fuerza esta dama muy rica es una noble o creativo pues bien aries hasta aquí llego con vuestra lectura espero que os guste hay muchísima información miradla tirada más de una vez porque hay tantas imágenes ilustraciones símbolos números que es necesario escucharla más de una vez gracias a todos por estar aquí poned un like activad la campanita decidme en comentarios lo que habéis sentido cuál es vuestra historia de amor qué frutos esperáis del mundo material en este próximo 2023 que hacen un 7 un número espiritual del intelecto como hace este paje de espadas yo brillo con la luz soy un número 7 quiero tener más sabiduría y conocimiento desplegarlo arrollar a todo el mundo con todo lo que sé y empujar con mis libros desde mi biblioteca a todas las partes del mundo gracias aries de nuevo dejadme todos los comentarios que deseéis yo responderé siempre que pueda os envío desde aquí mis besos abrazos os quiero mucho y deseo toda la felicidad para vosotros en estos días que todavía quedan para despedir el año y en este próximo 2023 la alegría la felicidad dinero pentáculos viajes vuestra relación encontrar a alguien hermoso apoyo están en esta lectura gracias a todos y quiero escuchar vuestros comentarios felices fiestas feliz navidad y feliz año nuevo 2023 con vuestras familias amigos hijos o con vuestra pareja con quien estéis brindad fuertemente gracias y hasta la próxima aries gracias